Yo me llamo Rafaela Moncada Cisneros, llevo 30 años en el servicio de perinatología, aportando a esta revolución mucho nacimiento y amor, cariño a todas las pacientes. Nos encontramos dándole una buena atención para que todo le salga bien, para que tengan sus frutos en la mano, que eso es lo que todo el mundo queremos, para que no haya ni una muerte materna ni fetal, porque dedico mi vida para ello. Y yo toda una vida le decía a mi mamá que iba a ser enfermera. Yo cogía muñequita y hacía enfermera. Y de ahí vine para acá, para la isla, conocí a una profesora muy buena, que se llaman Vivian Cova, y me dijeron, sí, es tuya, que tú eres, vas a ser buena enfermera. Y ellas me ayudaron mucho, más el doctor Mario Luis, que siempre me apoya en todo, en la licenciatura, en todo, y me dice, pa'lante. Yo soy una de las enfermeras que es, empezó en el materno infantil, que todavía no se había empezado el materno infantil. Cuando se hizo el materno infantil, yo me iba para una escuela. Dice el doctor Leandro, no, nunca va para la sala de ginecoptetricia, en el servicio de ginecoptetricia, porque yo la preparé, y así me trajo él para acá, para, no me dejó ir para la medicina escolar. Muy buena, yo y ella nos queremos, parecemos hermanas. Ella es muy buena, ella siempre quiere que yo trabaje con ella, pero no puedo. Ella trabaja en un servicio, yo trabajo en otro. Mi compañera Moncada, estamos graduadas del mismo año, las dos fuimos trasladadas de la provincia oriental hacia el municipio Pinero, por necesidad que había en el municipio de implantar nuevas plazas de enfermería. Se había hecho el héroe del baile y se estaba planificándose ya hacer el materno. Y entonces ya tenían que tener, el Estado tenía que tener plantada esa plantilla preparando a esa enfermera para un futuro. Nosotros fuimos las primeras enfermeras generalistas, graduadas a nivel nacional. Y desde ese entonces empezamos a juntar, ya llevamos 30 años, y el trabajo de nosotros no es aislado una de la otra. Ahora, depende, de ella depende mi trabajo. Me llamo Drialis Gutiérrez Larrazábal. Trabajar en este departamento es una entrega total, porque aquí no estamos, a pesar de que las pacientes puedan tener una patología asociada al embarazo, aquí no se está trabajando con un enfermo en sí, se está trabajando, se está esperando un nacimiento de un ser. Y todos esperamos que sea lo más satisfactorio posible. Y entonces cuando uno ve un nacimiento de un niño, que es que sale, que todo está bien, eso es como si tú volvieras a nacer otra vez. No es algo trágico, no es algo temoroso, porque todos esperamos lo mejor de sí. Pero es que no se puede expresar el momento del nacimiento de un niño. Es algo grande, hermoso. Unos trabajamos en la mecánica, otros trabajamos en la arquitectura, otros trabajamos, pero lo de nosotros es lo más hermoso, porque somos seres humanos y nos tenemos que cuidar unos a los otros. Y de mí depende integrar al hombre a la sociedad. Por eso debo de hacer, entregarme completa todo, desde cualquier punto de vista. Es como una ciencia que nos enseña a tener amabilidad, a tener humanidad, a tener sentimiento, a tener grandeza. Porque usted ve, pues usted no le da amor a un paciente y él llega y yo le digo, ah no, pero esta enfermería es de querer, de amar, de darle cariño a todo el mundo. Yo contentísima, orgullosa y creo que si volviera a estudiar, volviera a estudiar enfermería. Aunque tuviera muchas capacidades para otras carreras, pero estudiaría enfermería otra vez. Gracias por ver el video.